Todo el mundo cuarechando, eh Cuarechando, cuarechando, cuarechando con la guía Cuarechando sin sobra y preocupación Y cantando hoy, y sabrososo Para así olvidar la totalidad y el color Cuarechando, cuarechando, cuarechando con la guía Cuarechando sin sobra y preocupación Y cantando hoy, con mi corazón Para así olvidar la de mi corazón De una pata entre nosotros, que no eres muchacha Cuarechando sin sobra y preocupación Cuarechando sin sobra y preocupación Y cantando hoy, con mi corazón Cuarechando sin sobra y preocupación Y cantando hoy, con mi corazón Cuarechando sin sobra y preocupación Guarachando siempre, guarachando, lo vivas en esa sala sensacional. Guarachando siempre, guarachando, guarachando, vive en la tuerca tuyo. Guarachando siempre, guarachando, oye, ven de la caramba, yo quiero gozaría. Guarachando siempre, guarachando, oye, guaracha, qué buena está, va a vacilar. Guarachando siempre, guarachando, en las escaleras se puede bailar. Guarachando siempre, guarachando, 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 siempre, guarachando, cante de bonación cultural pa' gozar. ¡Viva el piano! ¡Mis maestro! ¡Bosa! ¡Francíbal con la violencia! ¡Ah! ¡Ese mismo! ¡Vaya a guardar toda la vida y a ponerle la alegría de tu mamá! ¡Se va a ganar! ¡Vaya a guardar! ¡Vaya a guardar! ¡Vaya a guardar! ¡Vaya a guardar! ¡Vaya a guardar!